Bueno, increíble lo de Monseñor Agar, arzobispo de La Plata, no sé si se enteraron, el tipo publicó en el diario El Día un artículo que se llama, tiene un gran título, el artículo hay que reconocer, se llama La Fornicación. Uno lee, vos estás por ahí, venís mirando cualquier pelotudez, ¿lees La Fornicación? Lees. No digan que no lo lees, porque lo lees. Bueno, el problema es lo que dice adentro. Bueno, ahí Monseñor Agar dice que las relaciones sexuales libres son un vicio, que existe la fornicación contra la natura y que se ha destruido la realidad del matrimonio. Criticó a las señoritas que cambian de novio hasta cinco veces por año, acá por cómo están mirando, dos, tres, cuatro, cinco, seis, o sea, acá hay mucha gente criticada en la tribuna que se están tomando como personal. Y también dijo que la masturbación es animaloide. Atención, Guiñazqui, ahí. Bueno, dijo que el homosexual debe ser casto y lo que más criticó fue el peting. Imaginan mal. Imaginan mal por brutas. Porque no dije el pete. Tampoco dije el peveting, que era lo que practicaba el padre Graci. No, el peting, ¿qué se veía el peting? La franela. La franela sin nada, solo franela. Por ejemplo, esto que vas a ver es un ejemplo de peting, mirá. Cuando veas estas cajas. ¡Ey, está! ¿Vos sabés que esta? ¿Eh? Estaba allá, dirección de abrir. ¿Se lo habrá filmado, o no? Sí. No. Cuando veas estas cajas. ¡Ey, está! ¿Vos sabés que esta? ¿Eh? Estaba allá, dirección de abrir. El hombre se franela con la caja de seguridad. O un tipo y una mina, o dos tipos, o dos minas, o lo que sea. Bueno, Aguer dice lo mismo, pero entre un tipo y una mina. Increíble lo de Aguer. Hay por ahí una discusión en el gobierno de si sancionarlo o no. Yo tengo una posición polémica con esto. A ver, Monseñor Aguer, es una discusión de religión. Es muy difícil discutir religión. La gente en la religión cree cosas insostenibles por la lógica. Todo el mundo. Los judíos, los católicos, los protestantes. Cualquiera cree cualquier cosa. Pero eso me parece que no se discute. A mí me parece un fascista con lo que dice Monseñor Aguer y un bruto. Sinceramente. Me parece eso. Ahora, así como me parece eso, también me parecería mal que lo sancionaran. Porque el gobierno está discutiendo el tema este si el INADI tiene o no que sancionarlo. Es lo que el tipo cree. Si el tipo es un fascista y cree eso y lo practica él y no obliga a los demás, es un problema de él. A ver, a mí me parece que a veces en nombre de la corrección política se castiga a pensar. Y si hay libertad para pensar, tenemos que ser libres para pensar la barbaridad que querramos. Incluso esta animalada de Monseñor Aguer. Y él tiene que ser libre de decir su animalada. Sin que nadie le diga nada. Porque eso es libertad para pensar. No puede haber libertad para pensar de acuerdo a mí. Es más, la libertad para pensar se pone a prueba con estos brutos. No con tipos que están de acuerdo con uno. Porque con tipos que están de acuerdo con uno es re fácil. Sí, pensá lo que quieras. Ahora, sea un tipo así, que puede decir esto, que puede enojar a cualquiera. Uno va y lo pone en cana. O lo multa. Es una cosa fascista hacer eso. Es autoritario. Es lo mismo que la semana pasada discutíamos con el tema del negacionismo. A ver, yo he visto toda la vida que hubo acá 30.000 desaparecidos sabiendo que no hubo 30.000. ¿Por qué? Porque era una consigna. Y como consigna soy libre de decir lo que tenga ganas. A mí lo que me parece con esto es que hacer una ley que obligue a la gente a decir eso, y si no lo dice que la sancionen, es impedirle pensar en libertad. Si alguien quiere decir que no hubo, si alguien quiere decir que hubo 5.000, si alguien quiere decir que hubo 400.000, es un problema del que lo dice. No es un problema de que el Estado tenga que intervenir diciéndonos cómo pensar. O sea que incluso yo voy a defender el derecho de este bruto, del arzobispo de La Plata, de decir la barbaridad que quiera, aunque no esté de acuerdo con él. Lo escucho y me causa gracia. Lo que les digo, chicos, si son católicos, no se lo tomen muy en serio, porque este no es el único discurso de la Iglesia católica. No es el único que habla así para los católicos. ¿Qué sé yo? Porque me parece que los jodería. Esto en realidad perjudica a los pibes. No es que los ayude. Está diciendo una barbaridad. Pero bueno, no me parece que haya que sancionarlo por eso.